bienvenidos a un nuevo capítulo de apasionados por la tecnología el podcast de paradigma digital sobre tecnología estrategia metodología y productos digitales arrancamos muy buenos días te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast soy maribel tirados y hoy vengo con un episodio especial después de un poquito más de dos años que llevamos con el canal hoy estamos de cumpleaños celebramos nuestro episodio número 100 la verdad es que cuando empezamos a idear este podcast en plena pandemia yo creo que ninguno del equipo pensamos que íbamos a grabar tantos episodios que íbamos a hablar tanto sobre tecnología y que íbamos a tener tantos invitados antes de contaros de qué vamos a hablar hoy me gustaría darle las gracias a mi compañero Juan Municio Juan es la otra mitad de este podcast está en todas las grabaciones conmigo siempre está pendiente de que funcione bien el audio de editar los episodios si es necesario y de dejarlos pues perfectos para que podáis disfrutarlos así que Juan muchísimas gracias por estos 100 episodios y por todo tu trabajo y ahora sí vamos a hablar hoy de tecnología y vamos a hablar de uno de los episodios que han sido de los más escuchados de hecho han sido dos episodios no uno hablo de los capítulos de tendencias tecnológicas para quien no los conozcáis nosotros desde paradigma al comienzo del año pues hacemos una previsión no intentamos adivinar qué tendencias van a destacar en el año que entra tenemos el episodio de tendencias tecnológicas 2021 el correspondiente al 2022 y aprovechando que hacemos 100 episodios y que está a puntito de acabar este año pues queremos analizar estas tendencias ver cuáles realmente lo fueron cuáles siguen latentes y cuáles pues bueno se quedaron ahí un poquillo que ni fun y fa no que parecía que igual iban a ser un boom y quedaron quedaron en nada para para hablar de todo esto está aquí hoy conmigo alberto grande él es responsable del equipo de innovación en paradigma digital muy buenos días alberto cómo estás hola maribel pues yo encantado de estar aquí ya sabes que a mí me encantan siempre meterme en estos salados aunque no te voy a negar que esta vez estoy un poquito más nervioso porque es la primera vez que repasamos en directo nuestra pequeña quiniela que hacemos sobre tendencias tecnológicas y bueno vamos a ver qué tal qué tal ha ido cómo han sido los resultados yo también estoy muy nerviosa que parece mentira después de tantos sí sí digo joven 100 y estoy un poco nerviosina bueno vamos vamos a ello a ver a ver qué ha pasado durante todo este tiempo en tanto en el episodio que grabamos en el 2021 como cuando estuvimos repasando las tendencias para este 2022 hablamos de que la inteligencia artificial iba a seguir destacando ha sido así alberto pues yo creo que esto es un rotundo si la inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías que más ha dado que hablar durante los últimos años y en este 2022 pues evidentemente no ha sido no ha sido una excepción lo vemos también desde un punto de empresa donde cada vez está generalizando más su uso hay muy pocas organizaciones de una determinada envergadura que realmente no estén adotando algún tipo de mecanismo inteligencia artificial para mejorar sus procesos para realizar las estimaciones para realizar estas predicciones esta tendencia lo estamos viendo muy una forma muy clara en muchos proveedores cloud vemos que todos los grandes e incluso aquellos que tienen a lo mejor nichos de mercado un poco más específicos se están volcando sobre este tipo de tecnología incrementando su catálogo de servicios de una forma realmente impresionante orientándolo todo a temas de inteligencia artificial y mejoras y cómo poder capacitar a empresas incluso que son más pequeñas o que tienen menos capacidades desde el punto de vista de it de ser capaces de adoptar esta tecnología no de cómo adaptar apañarla para su propio negocio pues que por otro lado tenemos un crecimiento realmente brutal sobre toda la pata experimental no de esta tecnología hemos tenido noticias prácticamente semanales sobre nuevas capacidades de inteligencia artificiales nuevas capacidades sobre nuevos modelos nuevos entrenamientos que están haciendo muchas grandes empresas están volcando en incluso hacer público todas estas capacidades que no que van consiguiendo obtener en todos los ámbitos además pero en especial sobre todo yo creo que ha habido un auge muy muy impotente durante todo este año por todo relacionado con la generación de imagen digital estaríamos hablando pues modelos como dalí o como stable diffusion que ha salido hace hace poco e incluso también sobre temas de generación de texto nuevo reconocimiento de texto y ahora encima estamos dando una vuelta más de tuerca sobre toda la parte de generación de vídeo que esto no se haya aquí a opinión personal no pese a que fuese a suceder hasta por lo menos dentro o al menos un par de años pero hemos visto que la evolución de imagen de sintética es tan solamente elevado que muchas personas han dado el salto a lo que ya la producción de vídeo a partir de inteligencia propiamente artificial como conclusión yo diría que vamos en esta predicción hemos acercado de pleno estará fácil bueno a comienzos del 2021 también hablamos sobre realidad aumentada es verdad que a mí en su día ya me parecía que era un término bueno pues que ya en ese 2021 se había quedado de alguna manera obsoleto ha evolucionado o sigue siendo la misma tecnología que conocimos hace varios años pues esta dura con esto yo creo que comenzamos la anterior la verdad es que la relevancia que ha tenido la red aumentada ha sido muy limitada en su momento planteamos la posibilidad de debido a que los grandes fabricantes en este caso dispositivos móviles no principalmente de teléfonos móviles o de tablets parecía que habían apostado tanto por introducir dentro de sus terminales capacidades asociadas a realidad virtual pues con lidar y con distintos con cámaras duales y cosas por el estilo que permitían que van a habilitar una evolución muchísimo mayor de todo lo que es la red aumentada cuando esto este tipo de tecnología se mete como hardware no que al final es costoso para que llegue al usuario final esperas que haya una tendencia de uso un poco más masiva bueno pues en este caso la verdad que nos hemos equivocado no la tendencia ha seguido siendo más o menos la misma muy orientada a un conjunto de nichos de negocio muy concretos que sí que pueden llegar a explotar que sí que pueden llegar a sacar partido a este tipo de tecnologías pero no ha pasado más más allá con lo cual desde el punto de vista terminales móviles y demás pues la cosa ha sido bastante bastante pobre como pequeña contraparte me gustaría mencionar que si nos orientamos un poco más a dispositivos asociados a temas de realidad virtual sí que está viendo una pequeña tendencia un poco más mayoritaria de permitir que estos dispositivos se puedan convertir tanto en una especie de realidad virtual como una especie de realidad mixta algo un poquito más asociado a la realidad aumentada aunque con evidentemente con todo el trastorno que te puede llevar tener que usar un dispositivo tan grande como los que tenemos ahora mismo conclusión pues en esta desde luego hemos fallado es posible que de cara a futuro pueda intentar tomar algo más de relevancia cuando estos dispositivos como comentaba de realidad virtual pues se reduzcan su tamaño sean un poco más portables no hay más cómodos de utilizar pero por ahora desde luego por lo menos en el corto plazo no parece que vaya a ser una tecnología de tendencia bueno uno de dos está bien alberto vamos vamos a probar interfaces conversacionales tendencia de la que hablamos también a comienzos del 2021 como evolucionado pues aquí me vas a permitir que me revuelco un poco como un gato no para intentar defender la propuesta porque cuando hicimos la propuesta como tal en cuanto a interfaces conversacionales nos basamos en lo que había salido de parte de los grandes fabricantes en este caso lo que nos prometía no eran unas capacidades inmensas para generar interfaces conversacionales complejos asociándolo un poquito más a lo que podía ser un tratamiento natural no con otra persona lo que sucede en este caso es que desde el punto de vista de evolución tecnológica no hemos visto no absolutamente nada de eso la implementación de una interfaz conversacional que sea mínimamente compleja es realmente difícil se sigue diferenciando muy de una forma muy clara no esa conversación que tú tienes con una máquina respetar que puedas tener con una con una persona si bien a lo mejor la forma de hablar incluso la expresividad de esa inteligencia artificial que está por detrás sí que ha incrementado ligeramente no pero nos quedamos muy lejos de lo que nos esperábamos de tener nuestro propio asistente virtual cada uno personalizado totalmente que nos llevase en cierto tipo de tareas incluso cotidianas por contra si nos vamos al lado más de lo que serían los chatbots no tanto conversación por audio no si por sino por texto sí que vemos que ha habido un auge bastante importante y es que ha habido multitud de empresas que ofrecen productos y servicios que permiten facilitar el acceso a estas interfaces conversacionales y esto lo vemos en nuestro día a día básicamente cuando navegamos por internet que prácticamente todas las empresas tienen algún tipo de chatbot algún tipo de interfaz que te va a permitir interaccionar con ellos de una forma un poco más natural por no un poco más sencilla de lo que podría ser simplemente la navegación web e incluso muchos de ellos han dado el salto a que esa conversación se puede realizar por otros canales como puede ser telegram o whatsapp no gracias a la gestión que te pueda realizar directamente en una forma automatizada un chat en conclusión está lo vamos a dejar al 50 por ciento no un poco tendencia no por la parte de tecnología y evolución pero si nos vamos un poquito por la parte de uso y él extendió cómo se ha extendido este uso en la generalidad de las web y de las empresas pues vamos a las tendencias del 2022 blockchain y web 3 cuéntanos alberto complicada también hombre no iba a coger las tendencias fáciles me ido a las conmigo nos encontramos con otro frío calor en este caso desde luego que en el blog china noticias ha habido ha habido multitud de noticias aunque probablemente no las que nos hubiese gustado que hubiese la información que nos hemos encontrado ha ido mucho más dirigida a los múltiples problemas que ha habido en este mundillo unido con el desplome no desde el punto de vista de inversión o financiero que hayan podido tener esta tecnología no al final mucha gente asociada tecnología de blockchain con bitcoin y bitcoin con tema de especulación o inversión no bitcoin y todas las demás porque no pueden ser seguirían y demás esta situación es cierto que nos trae una nueva visión un poco del ecosistema blockchain si nos centramos más puramente en este tipo de proyectos o un poco el aporte de valor que nos pueden dar vemos que hay muchísimos proyectos que están en vías de desaparición han desaparecido totalmente la caída de en este caso de bitcoin ha arrastrado muchos otros proyectos y con ello al final el espacio de proyectos como tal se ha ido reduciendo simplemente porque sólo han sobrevivido menos pero esto por el lado positivo puede hacer que esos proyectos que cuyo aporte de valor en a mayor cuya propuesta era más interesante no y por tanto se hacía más prometedores puedan acaparar el foco y por lo tanto puedan impulsar su desarrollo esto si nos fijamos un poco en lo que se los proyectos no el top 10 proyectos que por ejemplo teníamos hace un año fácilmente con el que tenemos ahora vemos que el escaparate quitando los dos primeros que bueno yo creo que van a seguir siempre ahí el resto han cambiado bastante no han cambiado mucho de posición incluso algunos han desaparecido otros han aparecido incluso alguna propuesta nueva se está acercando mucho a este top 10 por tanto la situación puede ser realmente interesante o curiosa de cada los siguientes meses barra años por la parte web 3 pues sinceramente aquí el desarrollo ha sido mucho menor de lo que esperaba normalmente nos encontramos con pocas soluciones que saben realmente implementar el aporte de valor que pueden tener la tecnología y con ello nuevamente nos encontramos con ciertos nichos de negocio que le están sacando básicamente provecho de ello de la misma manera que veíamos antes la caída no de en este caso del punto de vista financiero ha hecho que muchas no me gusta llamar las burbujas no pero ciertos tipo de uso que estaba mejor sobrevalorado como por ejemplo ciertos nfts que realmente no aportaban más valor que la pura especulación en muchos casos más allá de que haya un proyecto realmente consolidado detrás pues están desapareciendo por tanto nuevamente yo creo que si queremos un lado positivo podemos pensar que realmente se va a empezar a dar un uso más racional a esta tecnología se va a dar un uso un poco más útil a esta tecnología a partir de ahí veremos que probablemente vuelva a renacer de una forma más controlada no y no un poco la locura que ha existido durante 2021 y mediados de 2021 a ver si nos grabas algún podcast sobre el tema alberto de web 3 venga para el año que viene venga prometido el metaverso también era una de las tendencias que vaticinamos para este 2022 realmente ha tenido la repercusión y el impacto del que hablamos está pensando en revolverlo otra vez pues no desde luego que la repercusión del metaverso es es ha sido encima lo poco que ha habido ha sido totalmente negativo de todas formas aquí sí que me gustaría matizar que al contrario de lo que se piensa o que muchas las visiones que se está dando hay que pensar que el metaverso es una carrera de largo recorrido y estoy seguro que se va a seguir escuchando hablar de él durante mucho tiempo y no solamente por noticias negativas o por en este caso las enormes pérdidas que meta está sufriendo no debido a este tipo de proyectos sino que se va a hablar de lo que es la propia definición del metaverso que es el metaverso que es lo que puede llegar a ser y sobre todo qué es lo que no debe ser ahora mismo mucha idea mucha gente tiene la idea de que el metaverso es simplemente un mundo virtual y esa idea no que lo está intentando que se intenta enfocar sobre sobre ese significado lo aleja de lo que es el propósito principal que puede tener como tal la palabra metaverso desde el punto de vista de noticias como contaba no sé nos encontramos con pura negatividad no por todos los enfoques que está teniendo y por un poco también atraído o un poco arrastrado por toda la pérdida que ha habido desde el punto de vista blotche en muchas áreas se unifica no sé o se trata de una forma conjunta con todo el mundillo web 3 broche ni demás y si el uno no se desarrolla el otro tampoco entonces vemos que ha habido un espejo no uno ha caído pues el otro también después nos encontramos con yo creo el mayor problema que nos encontramos asociado al metaverso que es que si tú quieres un metaverso que sea inmersivo necesitas un hardware que te permita hacer esa inmersión el punto de hardware no mejora para nada la situación nos encontramos con que una de las novedades que más esperaba además ha sido recientemente en estos meses que era un poco la salida de nuevos dispositivos que permitiesen avanzar en el camino de una adopción real del metaverso vemos que ha sido un poco fracaso nos encontramos con que la mayor empresa que lo sponsoriza en este caso nuevamente volvemos a hablar de meta ha sacado un dispositivo que si bien las capacidades técnicas son realmente impresionantes va asociado mucho a un mercado profesional que no se sabe si realmente espera este tipo de dispositivos y luego utilizar para algo más que intentar asociarlo al mercado retail que es un poco el que va a poblar el futuro metaverso social no que es lo que meta en un principio nos estaba prometiendo con lo cual ha sido un año de muchísimo ruido alrededor ruido negativo pero realmente ha sido muy poco productivo barra útil con lo cual aquí bien porque se ha escuchado mal porque todo el ruido que ha habido no ha sido para nada positivo nosotros grabamos hace unas tres semanas todavía no lo hemos publicado un episodio sobre qué no es el metaverso y bueno para mí personalmente me abrió un mundo porque no me terminaba yo de enterar qué era y qué no era pero vamos sin duda es lo que tú dices repercusión e impacto ha tenido porque se ha sido de una manera negativa alberto yo no sé si yo he elegido una serie de tendencias que me han parecido bueno pues más interesantes pero no sé si hay alguna que me haya dejado de las que hemos hablado los últimos dos años que quieras pues comentar alguna cosa pues mira además aprovechando un poco el avalancha de eventos que está habiendo en los últimos meses no hubo una avalancha enorme en mayo junio y ahora en septiembre octubre ya lo estamos casi metiendo en empezando en noviembre no está viendo me estoy dando cuenta que todo lo que hablábamos del tema de real time en una infinidad de empresas que lo están llevando realmente a su entorno productivo y están intentando sacar un poco toda la chicha que podemos tener toda esa información que hemos hablado varias veces de intentar evitar procesos baratos procesos que son más costosos no en un momento puntual en vez de hacer todo ese tratamiento de entorno real es cierto que evidentemente yo me veo condicionado porque muy un poco más asociado a esas charlas que son las que más me llaman la atención de cara a realmente conocer que lo que están haciendo las empresas pero cuando ves que además en todos los mercados estamos hablando pues tanto de tema financiero tema retail en temas seguros se está tratando mucho este tema lo están adoptando y lo están llevando a realmente a un entorno productivo más allá de el powerpoint no que al final acaba soportándolo todo te das cuenta con esa esa predicción que yo creo que hicimos en 2021 de ese cambio de contexto de un entorno bach aún no puramente en el tiempo real sí que se va adaptando de una forma realmente interesante el problema que veo que aquí es que no tenemos visibilidad es decir al final evidentemente una empresa es un poco recelosa no de explicar cómo hace las cosas no hasta un cierto grado de detalle por lo tanto probablemente no sea algo que acaparé mil y una noticias no en los medios y menos encima los que son un poco de tratamiento generalista pero sí que empresas especializadas sí que se está tratando mucho este tema porque realmente la adopción está siendo bastante interesante bueno alberto no hemos acertado todas pero muy bien el día no lo tenemos pero yo creo que que bastante un notable yo creo que nos hemos quedado como mínimo el aprobado lo conseguimos el aprobado sí el aprobado ya lo sabía yo antes de grabar el episodio digo seguro porque alberto vas muy bien siempre encaminado dentro de poquito grabaremos el episodio para las tendencias del 2023 y por hoy yo creo que ya ya es todo muchísimas gracias por haber estado con nosotros alberto muchísimas gracias a vosotros por el maravilloso trabajo que hacéis por impulsarnos a todo no a que a que colaboremos ya que realmente participemos en este medio de divulgación que a mí me parece fantástico y por mi parte nos vemos en el en el capítulo de tendencias de 2023 yo he apuntado tendencias 2023 web 3 y en el episodio 200 tienes que estar también alberto así que fíjate por supuesto no dudes pues muchas gracias y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado nos vemos en el próximo episodio adiós hasta luego cuando crees que un reto es grande hay aún uno mayor esperándote gracias por escuchar el podcast apasionados por la tecnología puede seguirnos en twitter en arroba paradigma t y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital puntocom